¿Eh? ¿No? Solito se cerró. ¿Quién le puso piedras calientes a la planta? Pues yo ahorita nada, a ver que ni estaba ya. Solito se subió el lobo dentro de la piedra. Mira. No. Ya no lo duelo. Este es el cuarto de Aulita Juana. De que yo sepa, nadie toca su puerta ni nada. Pero... ¿Quién sabe quién cerró su...? Ya no se puede abrir. ¿Quién lo cerró? No, no se ve. ¿Quién sabe que no se rompe? ¿Quién le puso piedras en la maceta? ¿Qué día tenía este? ¿Quién? ¿Alguien puso piedras? En una maceta que tenemos acá afuera. Ya los quitó mi abuelita porque creo que se sintió culpable. No se rompe la maceta en la sombra, papá. Porque le pega muy fuerte el calor. ¿Pero por qué le puso piedras? ¿Era como para protección o...? Ajá. ¿Pero sí le puso piedras? Sí, pero lo puso. ¿Ya ve? Sí lo puso. Es lo único que tenía que decir. Y esto, pues fue un accidente, ¿no? No, ese ya no lo cerré. ¿Y ahora cómo lo vamos a abrir, pues? ¿Y ahora cómo? ¿Dónde va a agarrar su ropa? Vamos a entrar por la ventana. Creo que sí. No, de veras. Creo que por la ventana vamos a tener que salir porque... ¿Qué macizo está esto? A ver, a ver el desarmador. No, yo lo hago. Mira. Bueno. No, no llega. Vamos a tener que desarmar. De veras. No, no veo. Mejor tú. ¿Usted cree que tal vez por accidente lo dejó como... ...con llave y en accidente se...? Igual pasó a la otra casa cuando vivían allá en el otro. Y así se cerró, se cerró. No sé. Creo que quitaron la chapa todo ese fierro. ¿Y quién lo hizo en esa ocasión? ¿Quién fue? No sé qué. La casa que también se cerró. Brincaron por la ventana también. Está raro eso. Mira, allá en la otra casa no vivían.